Y con la información ahora hasta Chukisaca, donde se registró 42 fallecidos a causa del coronavirus. Algunos cuerpos fueron encontrados en la calle. 42 fallecidos, de los cuales 41 corresponden al municipio de Sucre y uno corresponde al municipio de Yotala. Y bueno, se ha procedido con lo que es el entierro COVID en este lugar. Hemos tenido ya particularidades en el tema del traslado de estos cuerpos. Como ustedes han podido ver ya en información anterior, hemos tenido que hacer el recojo de un óbito en vía pública. Dos del penal de San Roque, uno de domicilio y tenemos uno que ha sido recogido del puente Arce.